Yo soy médico, sigo siendo distribuidor de Herbalife, nadie me va a quitar mi título de médico nunca, pero por otro lado, esto no es medicina, no cura ninguna enfermedad y es comida de alto nivel nutricional o rendimiento para el cuerpo humano. Así que vamos a comenzar, les voy a contar un poco de mi persona, yo estaba así, era un médico sin vergüenza, gordo, ojeroso y sin ilusiones, en ese momento servía para los bomberos, acá en Perú estaba con mucho sobrepeso, no me sentía bien de salud, tenía muchas cefaleas o dolores de cabeza, igual que cualquier otro profesional entregaba currículos, trabajaba en tres clínicas, no tenía una forma de poder, de repente mi estatus económico en ese momento tampoco llegaba a un buen tope, por lo tanto comía lo que encontraba rápidamente y me llevó a estar así, pesaba 94 kilos de peso, perdón, tenía 94 kilos de peso y es así como me encuentra mi Herbalife. Yo estaba así, mi esposa, ella es Rixi, ella tenía 11 kilos de más, juntos hemos venido desarrollando todo lo Herbalife, yo pude controlar 22 kilos de sobrepeso en tres meses con el plan TAF que ustedes tienen, pero ya vamos a hablar de eso después, yo ya estaba en síndrome metabólico definitivamente, tenía muchos marcadores de síndrome metabólico, por lo menos más de tres de los marcadores que ya tenía y yo necesitaba ayuda para bajar de peso, si no era por mi amigo del barrio que me habla de Herbalife y a este punto siempre le digo en todas mis presentaciones, no necesitas ser médico para hablar de Herbalife ni hablarle a otro médico, porque mucha gente tiene muchos paradigmas que el médico va a decir, a nosotros no nos enseñan nutrición en la universidad, yo he sido primer puesto de mi facultad, primer puesto de mi promoción y nunca me enseñaron nada de nutrición, a menos aquí en Perú, solamente un semestre muy básico y por eso llego a tener ese peso, por desórdenes, por descoordinaciones y lo que sea, pero sí comencé a hacer ajustes en mis hábitos de alimentación, gracias a conocer a esta persona que me presenta a Herbalife, comienzo a tomar Herbalife y en primer mes controlo 8 kilos de sobrepeso. Ellos son mis patrocinadores y equipos de millonario, siempre agradecidos con ellos, siempre nos enseñaron a calificar a las posiciones VIP, muchas veces no lo podíamos lograr a los primeros dos años y luego comenzamos a calificar siempre, ¿no? Las primeras llegadas del cambio de nivel, el hecho de cambiar de nivel, el equipo tabulador nos llevó a tener nuestro primer auto 0 kilómetros aquí en la ciudad de Trujillo y poder tener una casa hermosa en la mejor zona de aquí, que es el Golfo, ¿sí? Además, vacaciones con la familia, que fue el primer impulso para ir a unas vacaciones acá cerca con la gente que era negativa con nosotros, nosotros dijimos vamos a llevarlos a ellos también, que son mis suegros, y los llevamos de vacaciones para que vean que con Herbalife sí se podía, nos dejaron tranquilos y seguimos trabajando, trabajando. Hoy en día, lo hacemos junto con mi esposa, eventos tras eventos, tras eventos, ya venimos calificando a todas las vacaciones. En las últimas cuatro vacaciones nos han visto embarazados, Sergio me acordó mucho la anécdota que nos gritó ¡Otra vez! Y otra vez estábamos gestando, así que estábamos ahí, pero siempre enfocados en la actividad, eso nunca fue una excusa ni para mí ni para mi guerrera, así que ella estaba con muchas pilas, con muchas ganas y los dos sacando adelante lo que queríamos, lo que queremos ahora actualmente también. Ahí estaba mi bebé, con mi representante de aquí de Herbalife aquí en Perú, ¿no? Y estábamos haciendo nuestras actividades y el bebé estaba con nosotros, en casi muchos eventos hemos estado así. Me llamaron para ser médico, primera línea COVID, y no lo dudé tampoco, pero siempre con mis productos Herbalife. Y como todo el mundo decía, doctor, usted no se enferma, y la verdad, gracias a Dios, nunca me enfermé, porque no solamente era el hecho de consumir los productos, sino la parte mental. Y la parte mental es la actitud. Si te das cuenta, siempre estábamos con muy buena actitud. Disfrazados y todo, pero con muy buena actitud, ¿sí? Pero eso no me quitaba la oportunidad de hablar, como les comentaba a los chicos en el pre-meet. Siempre hablamos con todos. Ella es la directora o la dueña de la clínica a nivel norte, región norte, todo lo que es norte de Perú, y también es constructora del éxito de Herbalife, porque le hablé, le dije, me vio que yo no me enfermaba, me vio que yo estaba bien, y eso también es importante, no solamente el bajar de peso, porque hace 15 años bajé de peso, y de ahí mantenerme en el peso, pero sobre todo hablar con todo el mundo. Y gracias a eso, me convierto en director de la clínica también, y como director con mi PIN o mi chapa de Herbalife, y que todo el mundo sabía que yo era Herbalife, hasta los vigilantes de la clínica comenzaron a tomar Herbalife, enfermeras, médicos, todo el mundo comenzó a tomar Herbalife, hicimos un plan de alimentación para todos los médicos, porque hablábamos sobre la pro-inflamación de la grasa respecto al momento que estábamos viviendo, pero en general a lo que se nos venía, o lo que se nos viene con las diferentes enfermedades, si es que no bajamos la grasa abdominal. Comenzamos la actividad física con Meta, junto con mi esposa, eso es lo que más me gusta de esta actividad, poder desarrollar todo a través de que estamos juntos, juntos en familia, ganamos las famosas vacaciones de Jamaica, pero estábamos en pandemia, así que nos dieron un súper bono, y nos fuimos acá al norte del Perú, una zona paradisiaca que es Piura, es muy bonita también, los invito a que vengan cuando puedan, y esta vez lo llevamos a mis padres, todos en familia, ahí está toda la familia y todo pagado con Herbalife. Esos son mis hijos, ahí hay tres, tres, y mi esposa es la jovencita que está al centro, tenemos 43 años de edad, así que estamos enfocados, otro logro más, compramos una camioneta más grande, porque ya no entramos en la otra camioneta del año también, y bien, comenzamos a crear un nuevo testimonio, los invito a mis amigos de Chile que tienen muchos años a comenzar a crear un nuevo testimonio, también que es importante porque es el impulso de crecimiento, personalmente ha aumentado mis regalías en un 25% más, y volumen personal se ha disparado a más de 7000 puntos por mes. Plan de acción, nada nos detiene, vamos a hablar esto también, las evaluaciones pueden ser virtuales o presenciales, yo comencé a hacerlas virtuales, y mucha gente comenzó a ser cliente preferente de nosotros, y eso también es un muy buen impulso, con las ideas que tiene Sergio, que el otro día escuchaba en una charla de estas, de 5 clientes, 5 clientes, 3 meses, y listo, tengo 2 supervisores en línea, próxima meta para nosotros es ser equipos de millonario, y estamos trabajando animadísimos para llegar a esto, con muchas ganas, acabamos de abrir nuestro protein para sumar más volumen y avanzar. Bueno, buenísimo, ahora vamos a entrar a materia, ya me tomé 10 minutos, síndrome metabólico, el síndrome metabólico es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades que enfoca estas 5 características, pero a lo que yo quiero llegar es muy fácil, ¿cómo identifico a alguien con síndrome metabólico? Antes de entrar al tema, le veo la barriguita, sobra del pantalón unos 5 centímetros sobre la correa, primera característica del síndrome metabólico, hombre o mujer. Otra característica, le puedo ver el cuellito negro, o el cuellito con marcas negras, en la parte posterior, o en los nudos de la mano, muy oscuros, estamos hablando de resistencia a la insulina, glucosa sanguínea elevada, entonces estamos segundo punto. ¿Y eso por qué se lo estoy diciendo? Porque esto te va a dar tema de conversación en tu protein, o en tu club de nutrición, o simplemente cuando vayas a visitar un cliente. Y lo otro es que la persona puede estar muy abotagada, quiere decir su respiración muy cansada, porque ya el volumen abdominal está presionando pulmones y corazón, y no lo está dejando libre, y eso puede hacer que aumente la presión arterial también. Si tengo tres características así, esta persona entró en mi punto de síndrome metabólico, y tengo toda la gama de productos, y todo a mi alrededor y en mis manos, para yo cambiarle la vida a esa persona, y ayudar a que viva más y mejor. Porque si yo logro que la persona comience a consumir bien los productos, y me convierto en un buen asesor de nutrición, porque primero me los tomé yo, primero veo que sí funciona, primero tengo la fuerza para poder hablarle, entonces esa persona va a cambiar su vida, y si es un papá o es una mamá, vamos a tener papá y mamá para rato. Yo a mis clientes les digo esto bien simple, tú quieres seguir viviendo bastante o poco para tus hijos. Como mujer, quieres seguir con ellos a su lado, porque la mujer siempre está más pegada a los hijos, o simplemente quieres dejarte llevar y seguir comiendo así como que la vida loca. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer un cambio, y el cambio arranca por el plato con el que comienzas, o con la taza con la que comienzas en la mañana. Tú decides si sigue siendo café y unos cuantos panes, o cambias por un valor nutricional mucho más alto, que definitivamente va a mejorar la calidad de tu vida. Y me dice sí, y me da puerta de entrada, y comienzo a hablarle de los productos, y comienzo y le explico los planes. Es así mi venta, siempre va a ser así. Entonces, cuando hablamos en algún momento, o hablen en algún momento de tiroides, también hay características, como pueden llegar a una persona con tiroides muy rápido. O sea, yo les hablo de la experiencia como médico, pero también como distribuidor de Real Life, y también como clubero, o parte de los clubes de nutrición, porque tengo años haciendo clubes de nutrición junto con mi esposita. Vamos a pasar al siguiente. Definición. ¿Qué cosa es el síndrome metabólico? ¿Es una enfermedad? Sí, ya considerada no solamente síndrome, ya llega a ser una enfermedad que engloba a distintas entidades, pero como es que tiene la obesidad, la grasita abdominal y la resistencia a la insulina. Cuando tenemos grasa abdominal, quiere decir que el hígado ya no puede procesar más las grasas y termina de derramar toda la grasa en exceso hacia el abdomen. Hacia los músculos rectos anteriores, los oblicuos, sobre estos comienza a desarrollar gran cantidad de grasita. La mujer comienza a perder la silueta. ¿Y por qué hablo de mujeres? Porque es más incidente en mujeres. Aunque los gráficos y la mayoría de cosas siempre ponen a varones, pero este síndrome es más incidente en mujeres. Entonces comienzan a perder la figura solamente por un desorden, que es muy fácil de corregir, porque encontramos la base. ¿Cuál es la base de todo esto? La grasa abdominal. Y nosotros en Herbalife tenemos luchando contra la grasa abdominal años. Entonces tenemos que comenzar a hacerlo con más fuerza, porque esta grasa abdominal libera una serie de marcadores que los vamos a ver en un momento. No se olviden ese cuellito negro. La prevalencia de la población general es entre 45 a 60% de la población general. No de edad, sino del impacto de esta enfermedad de la población general latinoamericana en promedio. Entonces nosotros tenemos que entender que más del 60% o el 60% de nuestra población está expuesta a esto, entendiendo que el 45, el 50% de nuestra población ya está en sobrepeso. Y sobreentendiendo que de esta cantidad, el 30% son obesos. Por eso cuando a mí mis colegas me dicen, no, que Herbalife ya está tomado, que ya tiene mucho tiempo, que ya, uf, oye, pero cada vez hay más gordos allá afuera, cada vez hay más gente que ayudar, cada vez hay más gente con diabetes, cada vez hay más gente con hipertensión, cada vez hay más gente para poder llegar. Así que tenemos que comenzar a hacer las cosas con fuerza. Más es en mujeres y más entre los 38 y 60 años. No quito del campo de que hay personas de 18, 20 y 21 años que han comenzado a entrar en los últimos 5 años dentro de las estadísticas. Entonces tenemos que hacer algo también con nuestros hijos, porque hay otra gama de estudio del síndrome metabólico que no va ahorita, pero se los digo como papá, de que ya hay niños con barriguita grande y ya hay muchos niños con la acantosis negrica o con la mancha negra en el cuello o con los lunarcitos estos acondrones que comienzan a salir por resistencia a la insulina. Tenemos que comenzar a hacer un ajuste con la alimentación de nuestros hijos. Mi hijo me puede pedir una pizza porque quiere una pizza y quiere una pizza. Se la puedo dar hoy, pero no se lo doy todas las semanas, no estoy todos los fines de semana, no se lo puedo, no se lo doy cada rato. Entonces nosotros tenemos que tener quiénes son los que manejan el dinero. El niño gordito no está gordito del aire, es porque la mamá o el papá han destinado un dinero para invertir en su gordura o en su sobrepeso o en su enfermedad, que derrama una serie de enfermedades adicionales. Cristerios diagnósticos. Esta parte me dijo mucho Oscar que coincida con todos ustedes y se las voy a dar. Son tres o más de los cinco mencionados. De manera difícil de repente para la parte médica tendríamos que medirlo, pero para ustedes ya les he dicho los detalles. La barrilita grande, los nudos de la mano, negras o el cuello negro, que viene a ser la hiperglicemia. Esta hiperglicemia nos dice que en ayunas tiene más de 100 o 110 miligramos por decilitro hipergliceridemia. ¿Qué cosa es eso? Aumento de los niveles de triglicéridos. Y estos aumentos de triglicéridos, yo como médico le tengo pavor porque yo he atendido cinco infartos solamente porque la persona así sea delgada tenía triglicéridos en los aires. Entonces no nos confiemos de que porque soy delgada o estoy flaca o estoy flaco, no me va a dar triglicéridos, no me va a dar nada al corazón. Peor, absorbe mucho más rápido y hay estudios de eso también. HDL. ¿Qué es el HDL? Es el colesterol bueno. Ya les voy a explicar detalle a detalle, pero cuando este HDL baja le da espacio para el otro colesterol malo, el LDL comienza a meterse dentro de tus arterias y colonizar las arterias y llenarse de grasa. Entonces su sangre encima se hace más viscosa. Es como agua con aceite que al rato que el corazón trata de bombear para enviarla a alguna parte tiene que hacer mayor esfuerzo y encima de eso tiene grasito abdominal, mayor esfuerzo, más presión. El corazón está más enlentecido. Ese músculo se va a cansar y ahí comienza la presión arterial alta y ahí comienza los preinfartos o los hincones brazo, cuello, hombro y definitivamente pecho anterior y posterior. El perímetro abdominal. Vamos a tener un promedio para Latinoamérica mayor o igual de 94 centímetros en varones y esto viene para alcance para de repente algunas personas que tengan su protein tener siempre su cinta métrica o alcanzar siempre la cinta métrica o cuando vas a hacer tus evaluaciones también llevar tu cinta métrica. Antes nos enseñaban lleven cinta métrica y último para caso le llevamos balanza. Y mujeres con más de 80 centímetros el perímetro abdominal va al nivel de las crestas ciliacas. ¿Dónde están las crestas ciliacas? Vamos a ponerlo así dos dedos debajo del ombligo más simple. Dos deditos debajo del ombligo ahí le vas a medir de inmediato el perímetro abdominal y la presión arterial alta. ¿Hay síntomas para la presión arterial alta? Claro que sí. Síntomas o otros factores que no están asociados a este criterio diagnóstico son el hígado graso no alcohólico. Lo acaban de operar a un amigo mío que está en la sala ahorita porque le di el link ayer pero lo acaban de operar hígado graso muy fuerte con litiasis biliar una con litiasis de emergencia de un momento a otro con impactación de uno de los cálculos en la vesícula. Gracias a Dios salió todo bien pero tengo mucho tiempo diciéndole toma esto toma esto toma esto y ahora ya está tomándolo bien. Ya no hay vesícula pero ya lo está tomando y yo estoy feliz que lo comience a tomar bien porque nunca es tarde así sea que lo operaron de emergencia pero ya está bien y siente el impacto que la doctora le dice cuidado porque la cirrosis viene después de un hígado graso no alcohólico. No vayas a pensar que la cirrosis solo viene por alcohol y la cirrosis para estar claros es vamos a tomarlo así como un tipo de cáncer donde tu función hepática muere. el hígado y el páncreas son los dos órganos que debería como el resto pero son los dos que más deberíamos curar cuidar perdón porque si no terminamos de cuidar estos dos órganos terminan de matarnos y esto es importante un paciente bomba un síndrome metabólico es un paciente bomba la presión alta tiene la glicemia alta por resistencia a la insulina y las dislipidemias que son un desorden de los lípidos o las grasas en sangre factores adicionales a eso encima la persona no hace actividad física fuma como loco acá en Perú le decimos como chino en quiebra hábito enólico toma demasiado y pues definitivamente tiene problemas renales y esto va más allá porque ya comienza a dañar órganos internos considerado el mayor problema de salud pública difícil de controlar pero depende mucho de nosotros incrementa cinco veces la posibilidad de una persona con esas características ya sea diabético ¿sí? y incrementa de dos a tres veces la posibilidad de enfermedad cardiovascular enfermedad cardiovascular diferente desde las várices son una enfermedad cardiovascular los dolores o la hinchazón de miembros inferiores son problemas cardiovasculares no los pasemos por pasar tengamos que tener conciencia para poder ayudar el tema con el que siempre hemos tratado nosotros y quiero abrir un poquito esta parte del tema la grasa abdominal cuando hay grasa abdominal es la medida de perímetro abdominal definitivamente y esto lo pongo en rojo es un factor proinflamatorio un factor inflamatorio crónico por eso no está rojo por eso no está no te da fiebre por eso no está de repente con otras cosas o otros marcadores adicionales a la inflamación clásica porque ya viene inflamado tantos años y esto para desinflamarlo nosotros necesitamos un periodo mínimo no se olvide nunca de esto para el Real Life tres meses entonces un programa un paquete un plan de nutrición no puede bajar de tres meses como paquete o plan de nutrición porque son tres meses donde hay un recambio celular completo a nivel adipocitos a nivel sangre a nivel hepático la mayor cantidad de órganos de nuestro cuerpo tiene un cambio celular tres meses por lo tanto esta grasa abdominal causa disminución de las defensas sí entonces una persona gordita con una infección tipo COVID se va rapidísimo sin vacunas sin tratamientos sin lo que quieras se va rapidísimo afectación en las funciones de los receptores de insulina sí porque de acá de esta grasa abdominal se liberan las grasas para tapar los asientos o los receptores de insulina entonces como se van a tapar los receptores de insulina no hay donde llegue la insulina que se liberó del páncreas y esto termina de ser un desorden total de glicemia o de azúcar en sangre entonces la azúcar no tiene donde entrar la glucosa no tiene donde entrar está dando vueltas y vueltas en tus arterias las cuales van a ser dañadas por dentro que es donde se daña la capa interna que se llama endotelio gran productor de hormonas propias que aumentan o inhiben la recepción de hormonas reales y liberan sobre todo estrógenos chicas y chicos los estrógenos que son de grasa que son liberados de la grasa abdominal son los que crean que no quedamos o la mujer no queda gestando que no podamos bajar de peso que definitivamente podamos formar algún tipo de procancerígeno o sustancias cancerígenas para no solamente mamas y cuello uterino sino también para cualquier otra parte del cuerpo en el varón acuérdate la cercanía que tiene esta grasa abdominal sobre el intestino el estómago entonces hablamos de un cáncer para estas áreas también y próstata tenemos que entender que la grasa abdominal no es mira qué tan grande es mi barriga o qué tanto va a crecer es qué tan sucio estoy por dentro qué tan sucio está mi hígado y me estoy presentando con toda la suciedad encima pero necesito hacer un cambio y nadie se atreve a hablarme porque tienen vergüenza de decirme que son distribuidores herbalife y que tienen la solución para ayudar a la gente a cambiar su estilo de vida este punto sí es re importante porque de acá dispara el síndrome metabólico me podrán cualquier otro médico en la sala podrá decirme no pero mire el estudio dice está demostrado y tiene muchos años donde se demuestra que de la grasa abdominal quiere decir de la sobrecarga hepática se dispara el síndrome metabólico es más yo hice mi tesis de grado para graduarme de médico con este tema el síndrome metabólico no ha sido una casualidad que me lo den así que Dios sabe por qué grasa perdón dislipidemias es un desorden de los lípidos en el cuerpo eso es el vamos a ver el resumen más chiquito o sea se desordenaron los lípidos que normalmente o las grasas que normalmente tienen que estar en nuestro cuerpo cuando aumentan triglicéridos acuérdate que hay infarto no te olvides de eso aumenta triglicéridos riesgo de infarto le inca el pecho le adormece los brazos le duele la espalda aumenta triglicéridos valores sobre los 150 o que superen los 200 con síntomas estamos hablando de alto riesgo de infarto o derrame cerebral no se olviden de esta parte por favor podemos ayudar a mucha gente anécdota paréntesis hace 7 años más o menos antes de la pandemia evento de tabuladores fuimos todos los tabuladores a un evento en Lima y un tabulador cayó con un infarto pero la persona tenía la barriga muy grandecita o sea no importa de repente los años que tenemos en Herbalife pero tenemos que ayudar a que hasta nuestros colegas atrevernos a voltear y decirles porque son mis colegas de Herbalife no son médicos pero son mis colegas de carrera de que es lo que estamos haciendo y volteo y le digo hay que decirle a la gente oye estás con sobrepeso oye hay que hacer algún cambio ¿no? porque no solamente somos imagen sino también tus hijos te necesitan en la casa gracias a Dios estamos preparados y con la bendición de Dios le pudimos sacar de ese infarto estuvieron los paramédicos yo atendí pero después vino y conversamos y ahora ya está bajando el peso después de 7 años disminución de HDL recoge ¿qué hace el HDL? recoge el colesterol en exceso de la sangre el colesterol malo es el colesterol el HDL en otras palabras es el colesterol bueno el que tiene alitas ¿sí? y entonces esto tiene que tener un valor sobre 60 pero cuando baja de 60 nos está diciendo que el otro está llegando mucho y ya no puede funcionar ese HDL ¿y de qué depende? del aporte que le damos mucha grasa mucha harina sobre todo la harina muchos dulces mucha cerveza muchos tragos mucho estoy hablando de excesos y hay que cuidar nuestros excesos había en los años mozos de Herbalife excesos de deficiencias excesos de deficiencias y esto nos hizo entender que teníamos que hacer cambios en los excesos entonces las lipidemias es otra de las de las vertientes hiperglicemia ahí les pongo otra vez la acantosis negrica la manchita negra en el cuello niños jóvenes adultos adultos mayores en el adulto mayor se presenta más con acondrones o con estas como lunarcitos de carne que comienzan a salir en todo el cuello ¿sí? y piensan que va a ir al dermatólogo para que se los queme ya está bien espérate tres meses y vuelven a salir porque lo que no limpiaron es la base que era el hígado no limpiaron lo que era la base la sangre entonces es la cantidad excesiva de glucosa en la sangre y no debe ser mayor de 100 miligramos por decilitro en ayunas mantenidos de manera crónica nos da daño endotelial ¿qué es el endotelio? la capa interna de la manguera que le llamamos arterias está dañándose está que se raja por dentro se está rompiendo por dentro y hay un momento donde va a marcarte enfermedades distintas las neuropatías también el exceso de azúcar circulante en sangre causa problemas neuronales causa problemas definitivamente temblores en las manos gente con obesidad o con grasita abdominal comienza con temblores inexplicables ahí tenemos un caso para poder ver o algo poder hablar del tema problemas visuales por ahí he visto una pregunta de cerveza cero 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 o light y chicos no es la cerveza en sí por la cantidad de calorías es el contenido de la misma pero puedes no en exceso tomar algunas no hay ningún problema pero primero desintoxica tienen un programa ustedes que se llama TAF TAF como tal ustedes lo tienen deberían aprovecharlo al máximo y si quieres comenzar una desintoxicación muy buena le agregas ese probiótico que ustedes gracias a Dios tienen voy a ir de visita por Chile para conseguirlo así que es buenísimo lo que ustedes tienen como programa ya vamos a hablar de eso cambios de coloración en las regiones de flexura que son este tipo de lesiones y problemas óseos y articulares la hipertensión no voy a entrar al tema hipertensión porque es un tema un solo tema es la hipertensión pero para que tengamos claro cómo diagnostico cómo puedo encontrar alguien con probable hipertensión dolores de cabeza mareos tiene dificultad para respirar cuando se sienta comienza a tener y vas a ver cómo habla con dificultad dolor en el tórax ya es un preinfarto o incas en el pecho como un preinfarto palpitaciones se le acelera el corazón muy rápido y tiene que espérame y descanso que he caminado una cuadra ¿qué pasó? algo está pasando porque una cuadra nadie se puede cansar tenemos que ayudar a la persona a decirle oye hermano te has medido la presión si no y no tú porque no eres persona de salud pero le puedes mandar a alguien para que le mida la presión y con todo su alcance va a decir ah esta persona sabe o sea no solamente es un vendedor de Herbalife sino también es alguien que recomienda a partir de conocimientos de salud entonces cómo comenzar cómo dar una solución a todo este problema comenzar por conocer cómo estamos por dentro ya sabes cómo estás por dentro has hecho tu plan de composición de peso corporal si no lo has hecho tengas años en Herbalife tengas pocos años reciente has hecho hace dos semanas cada cinco días cambia la composición de tu peso así que tienes que hacerte un plan de composición de medida de composición y los que son nuevos clientes clientes preferentes pedirle a sus coach que por favor les ayuden con una medición de la composición de su peso corporal de esta manera vamos a saber hacia qué vamos a atacar y cuánto de grasa y cuánto de músculo tenemos dieta que ayude a descargar el hígado de unas funciones definitivamente algo que haga que repose el hígado y hacia eso está dirigido el hígado está sobrecargado de función estoy dando mucha grasa encima lo que estoy comiendo encima que me enfermo encima que de repente no estoy durmiendo mis horas ¿no? entonces el hígado está sobrecargado de hormonas sobrecargado entonces tengo que darle algo que le repose su función las dientes hipocalóricas ayudan muchísimo para la función hepática otra anécdota una chica vino al club con un problema hincadas al nivel de la vesícula debajo de la costilla y su médico muy bien dirigido le dijo que necesitas un plan de nutrición no es Herbalife y le dijo necesitas un plan de nutrición que te ayude a que el hígado repose listo batido proteína el aloe la fibra y comenzamos un plan con ella cuatro días no tres días después ya no tenía ninguna molestia ningún dolor ha comenzado a bajar de peso ha comenzado a limpiar su organismo por dentro además dieta que desintoxique sobre todo el tracto digestivo y ahí entra las floras que ustedes tienen allá los probióticos que ustedes tienen allá uso de antioxidantes inmediatos ¿por qué? porque si estamos diciendo que la grasa abdominal es un procancerígeno necesito uso inmediato de antioxidantes nosotros tenemos en todos los productos vitamina A C y E en el batido tienes en diferentes productos ¿sí? estudio de uso de polifenoles existe un estudio que salió en enero de repente Sergio sabe más de esto pero salió en enero sobre esto estudio clínico médico estudio de uso de polifenoles e isoflavonas como parte de un tratamiento para prevención disminución y disminución del riesgo de acúmulo de grasa o oxidación de grasas o sea es tremendo el estudio y es médico no tiene nada que ver con Herbalife ¿sí? la composición de tu peso el peso no mide riesgos o sea por eso no te voy a ver el peso quiero ver de qué está compuesto tu peso puede ser de manera virtual los que hacemos de manera virtual a mí me va muy bien a propósito ahora sí paréntesis como distribuidor excelente las evaluaciones virtuales a mí me han abierto puertas de diferentes países de diferentes ciudades dentro de Perú es muy importante también y o presenciales los citas a tu casa o vas a su casa o pero estás haciendo ya las evaluaciones de composición de peso ¿sí? el déficit calórico no solamente es comer menos el déficit calórico también incluye no solamente cardiovascular solamente corro 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 como algo con déficit calórico ¿no? o de bajas calorías también tengo que hacer déficit calórico para hacer un entreno de fuerza y un entreno cardiovascular posterior así bajo la grasa del cuerpo muy rápido entonces si quiero bajar la grasita abdominal como tip como secreto de hoy día es voy a hacer mi plan de Herbalife bien hecho me voy a decidir hacerlo durante 15 días o 20 días muy bien hecho incluyendo ejercicios de musculación más ejercicios cardiovascular esto es lo que siempre nos hablaban de Herbalife y ahora está más en boga que nunca ¿no? el déficit de 3500 calorías es bajar un kilo de peso de grasa del cuerpo de grasa entonces si yo reemplazo dos comidas del día y como sano en el almuerzo y mi media mañana y mi media tarde también son calorías controladas con todos los agregados que podemos tener en Herbalife y proteínas que nosotros tenemos esta persona va a entrar en un déficit de 9000 calorías bajando de 2.2 a 2.5 kilos en la primera semana y si no haga la prueba un desayuno normal latinoamericano en general tiene 500 calorías un almuerzo 1200 calorías y una cena es el calentado o el calentar el almuerzo para la noche y es más si no te sacan a comer algo por ahí ¿no? son 2700 calorías versus 1200 a 1300 para lograr el déficit calórico que es lo que logramos con esta lista que acabamos de poner acá estamos hablando de un déficit por semana de 9000 por lo tanto son 2 kilos menos y aumenta tu actividad cardiovascular paulatinamente no te digo que salgas a correr ahorita con un sobrepeso mayor sale a hacer caminatas sale a hacer actividad física pero recuerda vas a reemplazar y ahí está la palabra en rojo reemplazar tu desayuno y tu cena no es que mojas una rosquita o mojas algo un pan ahí dentro del batido y te lo comes así no vas a controlar el peso ¿ya? descarga las funciones del hígado definitivamente la persona tiene que comenzar en ayunas a tomar un aloe vera el aloe vera me va a ayudar muchísimo para descargar la función hepática son 3 a 6 tapitas de aloe para poder ayudar en medio vaso de agua a comenzar la mañana y bien te levantas comienzas tomando esto luego vas a tomar una dieta hipocalórica y en la dieta hipocalórica ingresa un plan que incluye un batido y una proteína básicamente y estoy hablando básicamente no siendo que es lo único básicamente para poder ayudar a que tu hígado no se sobrecargue en funciones que ya le diste durante todo este periodo hasta antes de hoy entonces estos 3 productos podríamos ser iniciales para descargar funciones ¿sí? y aceleradores con ácidos grasos que es lo que me va a limpiar el hígado que por ahí han preguntado que también vi la pregunta anótalo ahí estos los que ustedes o todos nosotros le llamamos TAF ¿no? té, aloe y fibra tú vas a preparar tu té, aloe y fibra en la mañana inmediatamente después de tu desayuno nutricional que es batido proteína y multivitaminas y vas a tomarte una o dos cápsulas de Herbalife Line luego durante la mañana no estoy seguro si tienen beverage pero hay algunos productos que tienen proteínas que pueden preparar si tienen beverage se toman un beverage a media mañana que no va a haber carga hepática de nuevo entonces antes de almorzar se van a tomar la fibra antes de almorzar es como si fuera un plato de ensalada dos cucharadas de fibra en una taza de agua tibia la temperatura tibia o fría pero como sé que en Chile está haciendo mucho frío entonces tibia entonces por ahí que les ayuda con una cápsula de Herbalife Line antes de su comida van a comer sano vamos a disminuir los valores de carbohidratos y de esa manera va a ayudar a que tu cuerpo esté mejor durante la tarde como refresco como parte de la tarde de ese día vas a prepararte otra botella TAF en un litro de agua así como las indicaciones que ya les van a dar allá también déjense guiar por su COVID tienen por lo menos un día más que ustedes ya saben algo más de ustedes que Herbalife entonces por ahí en la noche luego de su cena luego de que tomaron todo esto se toman otra vez seis tapitas de aloe en medio vaso de agua y se toman dos cápsulas de Herbalife Line de esta manera no es una receta médica es como el hígado reposa y como el hígado acelera la pérdida de grasa y la lleva y la saca del cuerpo ¿qué pasa si tengo diabetes? puedo tomarlo claro que sí todo está formulado para cualquier persona y si hubiera alguna contraindicación estaría en la etiqueta lo otro al consumir fibra comer ensaladas y consumir fibra de esta manera estoy haciendo que la grasa que estaba dentro de la sangre y la cantidad de la cantidad de azúcar o de glucosa alta sea barrida de mi cuerpo puedo tomar aloe frío o caliente de preferencia a temperatura ambiente el aloe vera de temperatura ambiente muy bien uso de antioxidantes nosotros tenemos años hablando de antioxidantes escuchaba muchos audios hace mucho tiempo sobre antioxidantes en mi carrera se habla de antioxidantes pero no sabíamos de dónde sacarlo más que de frutas y verduras y ahora lo tenemos no solamente en frutas y verduras sino tenemos al alcance en las multivitaminas de albalar los antioxidantes rompen todos los radicales libres de nuestro cuerpo o los formadores de radicales libres y de alguna manera van a sacar y van a jalar lo que pueda hacer daño o pueda causar algún tipo de daño a tu organismo la multivitamina es uno de los productos que yo más recomiendo dentro de los planes de nutrición planes de limpieza y desintoxicación esta multivitamina me va a ayudar muchísimo para limpiar el organismo por dentro pero sobre todo sabes qué cosa va a pasar con tu cuerpo se va a cargar de antioxidantes personas que tengan problemas de ovario poliquístico personas que tengan problemas de quistes en cualquier parte del cuerpo o que están con un diagnóstico de probable o pre cáncer o algo de esto pues esa multivitamina junto con el batido es un plan de nutrición idóneo y el té hierbas como agua de tiempo todo el tiempo ustedes lo están agregando al TAF le agregan bien las cucharadas y tómenlo con toda la confianza del mundo porque les va a ayudar muchísimo hay sabores y todo esto lo pueden tomar tibio caliente sin ningún problema o frío si cuando haga calor por allá no hay ningún problema estos antioxidantes del té me van a ayudar de gran forma y cuando leía el estudio ayer decía Dios mío es tal cual si fuera Herbalife o sea las isoflavonas que tiene la cantidad y la carga que tiene ustedes no tienen ni idea lo que toman el té no solamente lo tomen pensando en bajar de peso también piensen que están evitando un montón de enfermedades dentro de su cuerpo y ustedes tienen esto justo me estaba llevando esta información y comenzando a leer como locos sobre lo que tienen allá la verdad que este es un plan que yo como me gusta promocionar mucho aquí en mi ciudad ya estarían todos mis distribuidores con esto en la mano los probióticos son re importantes salud inmunológica definitivamente la salud inmunológica es re re importante para todos nosotros y comienza con la salud digestiva el consumo de probióticos a veces hay cosas o hay yogures hay cosas que tienen en el mercado y dicen tiene probióticos tiene probióticos mentira no los tienen te meten un bichito nada más y te dicen que es un probiótico un probiótico y no tiene nada de probiótico cuando tú lees el Dermalife tiene todo completo como para que la flora combata la flora buena contra la flora mala y encima le da el alimento como para que se pueda degenerar más y su desarrollo cambia todo para el sistema inmunológico de nuestro cuerpo no puede faltar esta flora para poder ayudar a descargar al hígado no puede faltar esta flora o estos probióticos para ayudar a mejorar el sistema inmunológico así como un control de peso a disminución de volumen quiero disminuir el volumen pero si no estás tomando probióticos no lo vas a disminuir tan rápido así que tienes que comenzar a hacer cambios o ajustes en tu plan de alimentación y este pack como tal debería estar en tu dieta diaria no se olviden que esto es el famoso TAF incluido estos probióticos que son re importantes mis amigos de Perú que están ahorita o mis distribuidores que están ahorita en la charla seguro después me van a preguntar ¿y cómo viene Perú? ¿y cuándo viene? ya vendrá pronto así que tranquilos así que a disfrutar amigos de Chile la verdad que estoy muy agradecido con la invitación quien no tiene tiempo para cuidar de su salud algún día tendrá que tener tiempo dinero y paciencia para cuidar de su enfermedad es lamentable ver a gente terca porque no hay otra palabra con años en Herbalife o consumiendo Herbalife o que no querían tomar Herbalife que al final terminan con enfermedades como las que hemos hablado o que no hay otra palabra o que no hay otra palabra